...que hay una falta de inversión y una falta de rigor en la atención primaria en Osagireza para solucionar las citas presenciales que en este momento se están caracterizando por hacer citas telefónicas. Y eso es una traba para nosotros, las personas mayores, de no poder hacer las citas presenciales y tener que decir cuáles son nuestras delencias al médico sin saber muchas veces por dónde empezar y cómo explicar. Es importante las citas presenciales porque el mero hecho de estar ante el médico, de que nos haga una auscultación o una exploración sería mucho más atajable, sería mucho más seguro y se podían evitar males mayores. Creo que hay que exigirle a la Consejería de Sanidad que tenga que hacer una inversión y un esfuerzo más grande en este tema. Este segundo tema que quiero tocar y que todos, absolutamente todo el mundo, lo ha visto o lo ha escuchado y es referente a las vacunas. La deriva que está tomando el problema de las vacunas. Lo más urgente sería hacer un amplio despliegue de la vacuna entre las personas más vulnerables para poder atajar esta pandemia. Pero vemos que al final no es así. Hay una desidia, hay una falta de programación y con este planteamiento que estamos viendo de cómo se están aplicando las vacunas. Por otra parte, es denunciable lo que está pasando con las farmacéuticas. La Unión Europea, que ha invertido cientos de millones en las farmacéuticas para llevar adelante el programa de la vacunación, se encuentran con unas farmacias que son privadas y que gestionan simplemente para hacer negocio. Y para terminar, hemos acudido todos y hemos visto ese acto mochornoso de la gente VIP, de esa gente que tiene privilegios, de esa gente que están ahí diciendo que están gestionando, que lo están haciendo todo bien, pero luego vemos cómo se saltan todos los protocolos. Los primeros sellos. Y el que venga detrás y no puede que se joda. Así de claro. Y además en connivencia con los responsables, en este caso, de sanidad. de sanidad. Y vemos cómo se tapan unos a otros en detrimento de todo lo que está pasando y además ni tan siquiera se sorprenden. Estos señores que cuando se presentan a las elecciones nos hablan como defensores del pueblo, lo movemos en sálvese quien pueda.